Me di cuenta que no servía para el amor Ahora estoy enredado entre mis propios sentimientos Viajo de la luna al sol Para calmar el dolor En el espacio exterior Me siento mejor Quiero que mi música sea inmortal Quiero ser una leyenda como Michael Jackson Soy de viaje por la luna Siento el moonwalk De Argentina al mundo No importa Mi música like en la radio Mi cara la tapa a los diarios Vine para hacerme millonario Y esto que valgo mucho más que un luchón Largo varios Sé que te rompí el corazón Yo a mi tarde Si tuvieras en mi cabeza lo entendría todo Soy un gila, lo sé La verdad que la timbé Pero esa es la verdad ¿Y por qué te dejé? Tengo que estar solo por un momento Antes de quedarme loco Miedo y ansiedad Todo un descontrol Atáque de cánico Llegándolo con alto el sol Tiempo Necesito Tiempo Necesito un momento Para pensar mal Que la presa no está por matar En el vaso Rony y hielo Tengo justo remedio Para el mal de amor Una placa, una tipo y un micrófono Con vista en la producción Mi solución Sé que algún día voy a morir Pero música nunca se va a morir Le dije a ella No te preocupes por mí Y aunque sea mi fin Siempre voy a existir Quiero que mi música sea inmortal Quiero ser una leyenda como Michael Jack Soy de viaje por la luna Haciendo el moonwalk De Argentina al mundo No hay importancia Mi música la quiero en la radio Mi cara la tapa en los diarios Vine para hacerme millonario Y yo que bailo mucho más que un micrófono En el vaso Rony y hielo Tengo justo remedio Para el mal de amor Tengo una placa, una compu y un micrófono Con vista en la producción Mi solución Mi solución Este es el sonido de EMI DJ Tengo una placa, una compu y un micrófono Tengo una placa, una compu y un micrófono Tengo una placa, una compu y un micrófono